¡Feliz aniversario Club Deportivo Los Ángeles! 25 años, bodas de plata y lo celebra lo grande con un choque de estrellas ¡Caliente! ¡Sí! ¡Caliente de Iquitos! ¡Con lo mejor de sus éxitos! ¡Somos Caliente! ¡Iquitos! Y los Roland Cinco, la orquesta que triunfa en todo Lima ¡Con Hélder, Fernando, David y las voces que hacen éxitos, Joel y Bruno! Roland Cinco vs. Caliente de Iquitos ¡Con un espectacular campeonato de fútbol y volei! ¡Pelea de gallos y la gran yunzada! ¡Sábado, sábado 24 de marzo! ¡Más de 10 horas de baile! ¡Te esperamos desde las 6 de la tarde! ¡En el local Comisión de Regantes! ¡En la Cramarca Baja, Puente Roto! ¡Con Caliente de Iquitos! ¡Y los Roland Cinco! ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! ¡Es un trago de la selva! ¡Si tomas el RC! ¡Es bebida para el amor!